¡Arriba los wichis wichis! Somos recuerdos de nuestro amigo Julio Peñales en Saracato de Largo ¡Painando, cosando, ¡painando! Toda la familia Mamani Recorrer es aguardar a vivir ¡Vamos, Julio! Una vez yo te vi pasar Como dicen los varones Con aquel que era mi amigo Pensaba que eras mi amigo Te dije, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¡Hola! Pero tú no me miraste ¡Qué bonito paseabas tú En el parque de aquel hogar Donde siempre te amaba yo Y hablábamos de amor ¡Amor! ¡Qué bonito paseabas tú En el parque de aquel hogar Donde siempre te amaba yo Y hablábamos de amor ¡Cositas bonitas! ¿Qué creías tú? ¡Tú! 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 ¿Qué pensabas tú? ¿Acaso me iba a llorar? ¿Acaso me iba a sufrir? ¡Eso es lo que creías ¡Eso es lo que creías! ¡La mujer está arriba! ¡Qué creías tú! ¡Oye, mujer, escucha! ¿Qué pensabas tú? ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú, mujer! ¡Acaso me iba a llorar! ¡Acaso me iba a llorar! ¡Acaso me iba a sufrir! ¡Eso es lo que creías! ¡Las manos arriba en los brazos! ¡Las manos arriba en los brazos! ¡Las manos arriba! 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 Feliz desierto, carnavales, 2024. Dona Garceta, senón mamá, mi esposa. Los señores pasantes. La familia López. Una presión te vi pasar. Oye, flaquita. Oye. Con aquel que era mi amigo. Oye, cholita. Te dije hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola. Pero tú no me mirabas. Y te fijabas, ¿ah? Pero me olvidabas tú. ¿Acaso iba a llorar? ¿Acaso me iba a sufrir? Eso es lo que creía. ¿Cómo dicen los varones? Con incompatía más tú. En el parque y aquí en el hogar. Donde siempre te hablabas tú. ¿Qué creías tú? Oye, Wilber, mamá. ¿Qué creías tú? Tú, 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 tú. ¿Qué pensabas tú? ¿Acaso me iba a llorar? ¿Acaso me iba a sufrir? Eso es lo que creía. Eso es lo que creía. ¿Cómo dicen los pioneros? ¿Qué creías tú? Tú, 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 cholita. ¿Qué pensabas tú? ¿Qué chorita? ¿Acaso me iba a llorar? ¿Acaso me iba a sufrir? Eso es lo que creía. Eso es lo que creía. Todo es la mujer hecho linda. ¿Cómo se baila? La verdad. Orgullosita has matado, mi amor. Orgullosita, ahora quieres volver. Porque yo tengo ya otro amor. Olvídate, Ale. Orgullosita has matado, mi amor. Orgullosita, ahora quieres volver. Porque yo tengo ya otro amor. Olvídate, Ale. Si yo tengo mejor, tú quieras ir orgullosa, pero ya perdiste, acéptalo. Y vuelve a la marchita más alegre, y es que la mano, la mano se ríe, levanta la mano, la mano se ríe. Y es que la mano, la mano se ríe, levanta la mano, la mano se ríe, arriba, arriba. La gente linda de Alcúduma, llegan a los chicos de Granate, los chicos solteros que están buscando solteritas. A uno, un ladito que a uno que le saquen la vuelta, arriba los malitos. La palma se ríe, levanta la mano, la mano se ríe, levanta la mano, la mano se ríe. ¡Eso! ¡Dónde están los pioneros! ¡El grupo de los pioneros! ¡Porque están serios compañeros! ¡Llemanos arriba! ¡Labrosos! ¡Arriba! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Dónde está el señor pasante! ¡Llemanos arriba! ¡Busco! ¡Busco una mujer! ¡Busco una cholita! ¡Que me quiero que no me saque la vuelta! ¡Que me quiera de verdad! ¡Y que no sea interesada! ¡Que sea de corazón noble! ¡Llemanos solteritas! ¡Arriba! ¡Soleros! ¡Arriba! ¡Llemanos! ¡Arriba! La baza se rira Bailando Busco un amor Busco una mujer Que me quiera a mí Que me ame a mí Que no me saque la vuelta Que no me ponga los gachos Eso no, no, no Eso no, no, no Que no me saque la vuelta Que no me ponga los gachos Eso no, no, no Eso no, no, no ¡Para que los solderos! Mujeres así Eso no quiero Para que quiero Eso no pasa ¿Cómo dicen los varones? Amor es así ¿Cómo dicen los varones? Los bichibichis arriba Bichibichis arriba Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Arriba, arriba Un salazas, señor pasante Se nos mamá mi esposa Feliz el 10 de carnaval de 2024 Los chico de Morano Los chico de Morano No, los chico de Granatia Oye, dime, te apa Las manos arriba, y arriba, y arriba Las manos arriba, y arriba, y arriba Arriba, arriba Cantamos ¿Quién será? ¿Quién, quién, quién? Quien serán, esa cholita que me está mirando hace rato, aquella chiquilla, aquella flaquita, que quiere casarse conmigo, conmigo. Los varones cantamos, quien serán, señalando, señalando los varones. Quien serán, esa cholita que me está mirando hace rato, oye. Aquella flaquita, aquella chiquilla, que quiere casarse conmigo, conmigo. Y otra vez, y otra vez. Será mi Julia Queña, será mi Laveña, será mi Alcoromiña, quien serán. O Alcoromiña, será mi Guaracina, será mi Zureñita, será mi Charapita, quien será. A ver con un Peña, tu carito. Las manos, se riman las brazos, se riman las manos. Quien será. Será la bailarina, no creo, no. O será la bailarina, o será aquella chiquita. Oye la chiquita, y la de la Rosalita, pues. Oye Rosalita, mírame, pues. Échame ojo. Oye, gitana. Ey, ey, la mano se arriba. Ey, ey, la mano se arriba. Ey, ey, los brazos se arriba. Ey, ey. Arriba, arrida. Echina. Oye, gitanita, sácame la suerte. Oye, gitanita. Oye, gitanita. Oye, gitanita. Oye, gitanita. Dóna de la gitana. Toma mis manos, sácame esta bruta. Gítame esta bruta, que tengo, que tengo. Oye, gitana. ¡Gitana! ¡Los manos arriba y van los brazos! ¡Gitana! ¿Están tomando sí o no? ¡Tocan a la cerveza! Toma mis manos, quítame la suerte, dárame esta duda que tengo, que tengo. ¿Quién será la chica? ¿Quién será mi novia? ¿Quién quiere casarse conmigo? ¿Quién será la chica? ¿Quién será mi novia? ¿Quién quiere casarse conmigo? ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! Dame la mano, por aquí no más, dame la otra, por allá no más, si eres casada una sola vez, si eres soltera cada vez no más. ¡Oye! Dame la mano, por aquí no más, dame la otra, por allá no más, si eres casada una sola vez, si eres soltera cada vez no más. ¡Ahora! ¡Una huertecita, huertita, huertita! ¡Una huertecita, huertita, huertita! ¡Y esa huertita, huertita, huertita! ¡Una huertecita, huertita, huertita! ¡Una huertecita, 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 huertecita! ¡Pasito por aquí, pasito por allá, pasito por aquí, pasito por allá! ¡Ay, qué rico! ¡Una huertecita, 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 huertec ¡Venga! Los pioneros donde están Los chicos de Rosaditos ¡Vueltecita! 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 Tiene como para las mujeres, mujeres Tiene como para los varones, varones, varones ¡Vueltecita! ¡Vueltecita! ¡Vueltecita!